bueno amigos estamos aquí donde creen en silocintla en silocintla guerrero tomás como estas bien bien profesor oye no entiendo verdad vengo por el reto por la revancha y este apache es que mira te acuerdas del apache tomás claro que sí como no voy a acordar para todos los que se dieron cuenta aquella vez porque fue un vídeo que pues a nivel mundial tomás se viralizó y es que pues mi apache mira el apache es ahora está mancita el apache parece que ya cambió que ya se mejoró su conducta ya no es carrascaloso pues estoy aquí con mi apache mire bueno este es el apache tomás te acuerdas sí claro que sí como no cuando lo montó allá en el corral de toros y mira pues era un caballo que estaba ahí mientras nosotros estábamos degustando y se me ocurre veo apache y pues como yo soy buen montador de caballos le voy a montar entonces este le digo al dueño y que si me lo podía prestar y dice ahora le digo es masito sí y bueno el resultado ustedes ya lo conocen yo creo que pues tú este grabaste el vídeo tomás y se hicieron memes y todo pues aquí está el famoso apache el famoso caballo pinto este y hoy quise venir a visitarlo mira pache pues por tu culpa me hice famoso por tu culpa estuvimos por todo el mundo también por todas las redes se hizo famoso porque conocieron el famoso apache al caballo pinto y bueno a ver cuando me da la remancha volverlo montar si lo voy a montar porque dicen que así su mansito que ya lo monta hasta una niña entonces aquella vez este proceso me dijeron que era mansito y ya vieron resultados pues aquí está la pache señores para los que creían que yo estaba peleado con él pues no ya hicimos las pases ya es mi camarada mi amigo y pues a ver qué día lo montamos para ir a los toros les mandamos un saludo a todas las personas que nos vieron y por favor pónganos ahí en los comentarios que si les gustó esa monta y si les gustaría volver a ver otra vez la monta si les gustaría que yo vaya por la revancha pues le decimos y nos damos una vueltecita por acá es un bonito caballo un caballo fino a bien gordito bien comido y por lo mismo que están re sobrados pues quieren retozar si es que mi amigo el apache el pinto de silocintla este pues en que me tiró en que mejor me dio como mieditis y me dejé caer pero pues te acuerdas de la polvadera que saqué es claro que sí bueno mi padre radio bueno pues aquí está si ya se está acordando de mí ya me está oliendo este es el que tiene bueno pues nosotros nos despedimos desde silocintla guerrero nos volvemos a ver allá en el corral de toros y aquí está este bonito cuaco que nos hicieron el favor de visitarlo hoy y pues para todos los que vieron aquella vez aquella monta aquella caída pues aquí estamos y sabes que tomás no se cae el que no se monta el que no se monta entonces nosotros nos vemos y recuerden síganos en nuestras redes sociales nos encuentra en nuestra página de facebook y canal de youtube como señor del perdón y por ahí a ver si tomás va a subir el vídeo de este cuando me tiró y podemos hacer y una reconciliación así le vamos a llamar el vídeo de la reconciliación claro que sí el vídeo de la reconciliación como ese grosero apache tranquilo mira es mordelón este apache bueno pues es el vídeo de la reconciliación decimos las fases con el apache aquí está bueno ahora bien